El pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño Con su flautín va llamando una a una a sus ovejas Y les va comunicando sus goces y sus tristezas El flautín Del pastor Y cantar así Tenés mamá en la cocina Que te manden muchachos